bienvenidos amigos del canal tenemos un nuevo vídeo de adara hablando de rodri vea y ya marcos y ya marco no me he saltado el confinamiento me pelo yo solo me pelo a mí mismo vale antes de que me denuncie y demás los cambios de luz y eso los hago yo el día que quiero cuando quiero sea 31 de diciembre 1 de enero de mi cumpleaños de igual vale así que nada lo dicho vídeo de encima todavía no está subido lo he conseguido ver por ahí lo he conseguido ver por ahí pero lo he visto vale vídeo de encima de adara sobre el rodri empieza con rodri hablando y comenta que él no se presta a esto o sea ya para empezar en una forma de ahora de que tú pienses si este no se presta esto yo me estoy prestando a esto hago falla vale que no han quiso aprovechar según cuenta ahora no quiso aprovechar cuando cortaron rodri vea no quiso aprovechar cuando entró el superviviente no quiso aprovechar la coyuntura ahora de debe a llamar con mensajes no ha querido aprovechar no le va a ser rollo lo cual me quito el sombrero con rodri y porque bueno también tiene su canal de estimar con con vea en su momento pero bueno quiere hacer las cosas de otra manera vale no le va el rollo este show televisivo espectáculo así que de verdad un crack con respecto a a vea vale con respecto a vea ha dicho que es su enemiga que no se esperaba la puñalada trapera que le digo el otro día en superviviente que antes de entrar querían que hablara y le dijo vea y fue adara la que le dijo que que habla de que de aquella época de gran hermano lo que pasó que no pasó que tampoco que pasara que no había nada que hablar bueno en fin y que claro luego no se esperaba la puñalada trapera de superviviente en el plató vale que evidentemente es su enemiga que no quiere saber nada de ella que es falsa que es celosa entre otras muchas cosas que le ha dicho vale resumiendo y ya luego sobre ella marco sobre ella marco ha dicho que no quiere volver con él pero vamos a ver si es el que te ha dejado y es el que ha dicho en exclusiva que no quiere volver contigo vale si ha dicho todas esas cosas como tú no vas a querer volver con él lógico no este es como en fair day cuando uno le dice al otro que no vale y va el otro dice que sí no lógicamente aunque fuera que sí dice que no no va a quedar mal no así que nada evidentemente si él no quiere volver contigo tú no debes de querer volver con él al menos de cara al público al decirlo pero bueno que ella tiene sus esperanzas seguramente muy dentro muy a sus adentro de que volver a comer al menos por lo que ya sabemos pero bueno yo lo dejo ya para que ustedes comenten lo que os dé la gana incluso si creéis que me salto al confinamiento para pelarme dejar también un comentario y suscribirse si me acabáis de conocer enrique garcia youtube y nada un saludito nos vemos en el siguiente vídeo tal vez